You better turn up You better be there when I shake Watch me rockin' if I can't stop If I should fall, just go ahead Go and catch me, baby Hola, hola, chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a un video más. Mi nombre es Jenny, para las que no me conocen. El día de hoy les cuento, chicas, que tengo una boda para mayo. Pues, no sé ustedes, pero yo cuando me invitan a un evento así, me pongo muy nerviosa porque no sé qué me voy a poner, no sé qué zapatos voy a usar, no sé cómo me voy a maquillar, cómo me voy a peinar, no sé nada. Pero en esta ocasión me quise preparar desde ya, o sea, quiero comenzar a buscar atuendos que a mí me gusten, que me sienta yo cómoda con esos vestidos. Y qué mejor tienda que la de SHEIN para yo poder buscar esos atuendos, porque ustedes ya saben que en SHEIN podemos encontrar de todo. Para toda la ocasión, para todas las tallas, para el esposo, para el hijo, para la hija, para todos. Entonces dije, ¿por qué no? Quizás ellas, al igual que yo, tienen una fiesta que viene en camino, una boda o una graduación, yo no sé. Y pues bueno, voy a comenzar con este vestido, chicas, que miren, es literal un vestido, una cosita chiquitita, muy poquita tela. Miren, esto es algo bien diferente a lo que ustedes regularmente me ven, está bien bonito. O sea, de enfrente a mí me encanta cómo se ve, porque siento que está muy bonito. Oh, quiero aclararles que este no es para la boda, no es para la ceremonia, ni para la recepción, sino que este me lo estuve ordenando para la despedida de solteras, mangas de este vestido, es así como, son cadenitas, una cadenita dorada. Está súper malicioso, una cosita tan bonita. Este vestido tiene un detalle y es que la espalda está escotada. Pero como a mí me gustó bastante cómo se miraba enfrente y lo único que me da pena es la parte de atrás, pues yo lo que estuve haciendo fue, me estuve ordenando una chaqueta. Miren. Ok, me estuve ordenando esta chaqueta, que es una chaqueta de cuero falso, negra. Yo no tenía así, creo que nunca me había ordenado de Shein una prenda como esta, pero la verdad es que estoy sorprendida porque se ve de muy buena calidad. Vead, miren, trae zippers acá en la manga, trae zippers en la parte del frente, que no sé si son zippers de verdad, no, son solamente, no son bolsas, si son zippers de verdad, pero no son bolsas, sino que solamente es como para decorar la chaqueta. A ver, en la parte de abajo, tampoco me imagino. Ah, sí, estas sí son bolsas. Miren qué bonita se ve. Ok. Bye. Entonces, así, chance que ya me dejan salir de la casa, porque con la espalda abierta estaba como que muy atrevido el vestido, pero así siento que se ve bonita para una vestida soltera, que es la ocasión, y la verdad es que a mí me encanta. Así me encanta. La chaqueta, chicas, ¿qué les puedo decir? Me encanta, me encanta. Ay, miren qué lindo se ve esto, Dios mío de mi vida, incluso me la podría poner así, como usar el vestidito como falda, me pongo unos leggings negros, unas botas, y se ve bastante bonito. Ahorita, lo que ando son unas sandalias, miren, ando unas sandalias, que también se ve bonito. La verdad es que sí se mira muy bonito. Me encanta cómo se ve con la chaqueta este vestidito. Y me gusta también que es corto de enfrente, pero de atrás, no sé si ustedes puedan lograr, a ver, de atrás es largo. Bueno, me voy a estar tomando unas fotos y se las voy a estar dejando allá en Instagram. Para los que no me siguen, acá les voy a estar dejando el Instagram, el nombre de usuario, para que vayan y platiquemos un poquito más por allá. Yo me voy a dejar esta chaqueta porque me gustó, o me la quito. Ay, no sé, me la voy a dejar un ratito. Y cuando me dé calor, me la quito. Otra opción que yo estoy pidiendo para la estrella soltera es este vestido, que también es así como de brillantes. Porque yo he estado viendo, chicas, que una estrella soltera uno tiene que ir así como mucho brillante, con mucha dentecuela. Obviamente no de blanco, porque la novia es la que va de blanco. Entonces, como el negro es un color que le va bien a todo mundo porque te hace una figura muy bonita. Aparte que es un color elegante. Me estoy ordenando este vestido. Sí, miren. Es un vestidito de tirantes que también tiene lentejuelas. Lo único que yo estoy un poquito preocupada por este vestido porque no creo que me quede. Como ustedes pueden ver, miren, se los voy a poner ahí para que ustedes vean más de cerca. Es así como un escote V. Trae lentejuelitas. Miren, ahí se los voy a mostrar cómo se ve. Siento que este es como muy juvenil para mí, para un diferente tipo de cuerpo. Siento que a mí ni siquiera me va a entrar porque miren la cintura. En la parte de la cintura es esta. Y trae zipper. No es stretch. No es muy stretch. Y no creo que ni siquiera me entre. Aparte que ahorita no tengo ayuda. Me lo voy a medir porque yo soy una persona que creo en mí. Entonces me lo voy a medir. Ahí este también está cortito. Miren, está cortito. Este creo que está mucho más corto del que anda ahorita. Pero el que anda ahorita está ganando. La verdad es que hice una muy buena opción al que viene de esta chaqueta. Para poner este vestido. Porque no me lo quiero quitar hoy. Para probarme el otro. Pero me lo voy a quitar y les voy a mostrar ahorita cómo se ve este. Estos dos son para las de solteras, ¿verdad? Para ir así como de negro. Y son vestidos cortitos. Entonces creo que va a ir muy bien para la ocasión. Ahora, estuve ordenando tres para la ceremonia y para la recepción. Ya todas sabemos que no puede ir uno de blanco, de color cremita o de color, no sé, beige. Quizás tampoco se puede ir o se deba ir a una boda. Porque la novia es la única que tiene que andar colores claros en esta ocasión. Entonces, miren. Me estuve ordenando este. Porque como va a ser de noche. Es una boda que va a ser de noche. Va a ser en la tarde. Me estuve ordenando este vestido que es así como verde oscuro. Que también es de lentejuelas. Y es largo. Largo, largo, arrastrándolo en el piso. Entonces, quiero ver si este me queda bien. Y lo que estaba viendo de este vestido es que está súper bonito de acá. Porque trae así como una costura que hace que se vea como más arrugadito de la parte de acá. Está muy bien hecho, chicas. Se ve de muy buena calidad. Trae, como les digo, lentejuelas. Y en la parte de adentro trae un forro. Miren qué bonito el forro que trae. De color verde oscuro también. Y es de una sola manga. Es de una sola manga. Y me va a quedar largo. Creo que este es más como para una dama. Pero bueno. Bueno, yo por eso me estuve ordenando vestidos desde ya. Porque quiero saber qué es lo que me gusta. Qué es lo que me va a quedar bien. Y comenzar a buscar mis atuendes desde ya. Desde marzo. Porque la hora es de mayo. Entonces tenemos tiempo aún. Entonces me voy a estar viendo este también para que ustedes puedan ver cómo se me ve. No trae cinturón ni nada. Y lo único, chicas, que es que también, miren. No sé si me va a quedar. Y si me queda, va a ser así como súper apretado. Pienso yo. No creo. Voy a estar haciendo bastante ejercicio. Pero no creo que haya bajado muchas libras. Este es en talla M. Todo lo que tengo ahorita es en talla M. Lo que el otro vestidito negro también es en talla M. Así es que vamos a ver cómo nos queda. Ok, vamos a continuar y les quiero mostrar este otro. Este es azulito. Miren, este es un poquito menos brillante, menos escandaloso. Porque el otro es como más brillante y así. Entonces no estoy segura si... Ahorita hayan personas y lo veo más brillante. Entonces ahorita, miren, también estoy ordenando este. Que es un azulito así como más... Más tranquilito. Sí se ve bastante bonito este vestido. Miren, es un vestido que trae en la parte de la falda. Trae la falda entrelazada. Les voy a mostrar ahorita mismo. No tengo ganchos, no sé por qué. Pero vean, vean. Es así la faldita. Trae revuelos. Este está largo. Este está como abajo de la rodilla. Y este también está bonito para ir a la iglesia. Me gusta bastante este vestido. No sé si va a estar muy escotado para la ocasión. Pero ahí lo vamos a estar probando. Aquí trae para ponerle el cinto que también el vestido trae. Es un color azul. Y el color azul creo que queda muy bien en las bodas. Porque es un color elegante. No es negro. Pero es un color como bastante... ¿Cómo lo puedo decir? Como elegante. Y tranquilo. Ahora les quiero mostrar este. Que este me encanta. Es un vestido que no sé cómo me vaya a quedar. Pero está súper lindo. No sé si vaya a ser muy escotado. Lo más probable es que sí sea muy escotado. Pero este está súper bonito. Me gusta mucho el color. Me gusta mucho la tela. Miren, se los voy a acercar acá para que ustedes puedan apreciar el tipo de tela que es. Que es una tela así como sedita. Los tirantes trae para que nosotros le podamos regular qué tan escotado tú lo quieres. Le vamos a subir acá de una sola vez. Y pues nada, chicas. Muchas gracias. Yo espero que para mayo ya tenga el vestido que yo voy a utilizar para la boda. Si ustedes tienen alguna boda o algún evento importante. Les hago la invitación a que vayan y revisen el sitio web de SHEIN. Ellos tienen una gran variedad de vestidos o de ropa para cualquier ocasión. Y para cualquier tipo de cuerpo. Para cualquier integrante de nuestra familia. Es que pues nada, espero que ustedes se animen y vayan a SHEIN. A ver si algo de lo que está ahí les gusta. Si algo de lo que yo les he mostrado les gusta, también les voy a dejar el enlace acá en la cajita de descripción. Para que ustedes vayan directito a la prenda que les llamó la atención de este video. Muchísimas gracias por ver cada uno de mis videos. La verdad es que se los agradezco de todo corazón por seguir aquí. Por ser una suscriptora más. Y nada, nos vemos en Instagram. Si ustedes quieren me pueden ir a seguir por allá. Nada, nos veremos hasta un siguiente video. Bye, bye.